Este es el mejor libro de la trilogía en mi opinión y personalmente el mejor libro de novela histórica que me he leído. Es espectacular. En este segundo libro se aborda la madurez de Escipión como general. Cartago acechando a las puertas de Roma muchísima tensión y miedo en el Senado y guerras familiares. Escipión solicita tropas para perseguir a Aníbal en África, una estrategia descabellada que no se había llevado a término antes. Y el Senado, en una argucia por parte de Fabio V Máximo, acepta darles a las tropas como estrategia para deshacerse de la familia de los Escipiones.